Vámonos, empieza el segundo partido. 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 Vámonos. Vámonos, empieza el segundo partido. Regresando en la saca de papayas. Vámonos, empieza el segundo partido. ¡Nada que hacer, Panamomito y Nefas! 2-0 el marcador. Libre, libre, libre. Libre, libre. Libre, libre. Ahora bien. Muy bien. Vamos a poder entrar a volear un poquito. Cambio de fuego. Buena bola. Cambio de fuego. Buena bola. Ah, se me cayó esa bola. Unos reflejos de Moomito para levantar la frontis. Cambio de fuego. Bien, Moomito. Venga, bien. Muy bien, alumno, Nefas. Levanta. Levanta. Rebote, Moomito. Rebote, Moomito. Tabla. Levanta. Si llegó. Ole. Martini, Moomito. Se le cima. Ya. Nada que hacer. Lo bombardeó, Moomito. Ya no tuvo tiempo de reacción, Abraham. Van uno al dos. Papayas. Papayas. Pepe, papayas. Si la abuela, papayas. Tabla. Olé. En el momento ejecuta esa tabla, Abraham. No se la esperaba para nada, Moomito. Puede, Jaibo. Se han ganado el encuentro. 3-1 va en cambio de juego y se sale en la línea de faule esa bola de nefas 4-1 ahora ya es el segundo partido 4-1 arriba y papayas y se entra al frente y en la línea de faule y en la línea de faule rono forzado de momito no pudo despegarla de la barra 5-1 entra muy mal Abraham 2-5 que buen saque de momito pero mejor la reacción a tiempo de guafayas Alfons Belca es el segundo partido sacando Abraham sale caballo bien momito no se la puede quitar nefas ahora momito tirada bien Abraham bien Abraham bien nefas aguantando momito papayas le da tiempo saludos saludos hasta San Martín Cautilalpan de Querrayón saludos ya no pueden el rebote nefas 6-2 el marcador el golpe con derecha el caballo no 7-2 ahora el de Rondón Gariana el de El Carreto saludos el de Pinsipania José Luis Sánchez saludos ole vamos bien vaya la tirada al 1 tiene el tababro ya cantó el chacero 3 al 7 y la rebote y la rebote papayas bien con zurda atacando se le mueve esa bola pero como la regresó papayas falla la tabla momito se le cae completamente esa bola 8-3 8-3 8-3 cambia de juego corre bien momito regresando regresando papayas 9-3 y la abuela gracias uy por poquito la levanta tabla buena bola 5 al 9 5 al 9 8-3 caballo bien momito levanta bram vale tirada en cambio de juego se estira completamente abram que fácil uy ay de toda la dejadita hay nada más abram sonó la chapa el canto 8-0 6-9 6-9 mira de toda la dejadita para que es ahlya pera 6-9 6-9 20-9 ya tracked or Lleva tiempo. Casi quema Nefas al momito. Qué bueno, en la saga de dos payas en contra de Nefas. Y qué decir en la delantera. La juventud pura. Representativo de Pelota Vasca y Front Ball. Abraham Cresuma y Fernando Medina, momito. 7 a 9. Poco a poco van remontando. Momito y Nefas. Veamos si pueden emparejar el marcador. Casi la vuelo a Brown. Sale el caballo. Bien, momito con derecha. Vale, momito. Vale, caballo esa bola. Ahora, Abraham, ahora. Sin problemas con su burda. Y acaba yo. Ahora, momito. Vale, caballo. Aquí Abraham. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo regresando papá Y la seguridad que tiene en la saga Momito Se le fue a recolver esa bola Parme paz Bien Ay, ¿qué le pasó a momito? Pelota relativamente fácil Diez, siete Pero bote Ya no llegó su bola Once, siete Ahora Uy Tiene un momento Tabla A rebote La tiene ahí a Merced Tabram Levanta Mírala Nefas Más corre momito Momito No Ay, la tenía No la puedo regresar 12-7 Es tanto para partido La bolón de paz Se acabó el patí de la tregua Lo ganan Abram Y papayas Adiós Adiós Mejor 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 Te